Bueno, ahora que ya hemos introducido a las disciplinas en el discurso, sumerjámonos más en aguas epistemológicas y hablemos de la noción de fundamentación. No todavía de fundamentalidad, sino fundamentación, que va a ser una relación entre dos conocimientos. Yo creo que una definición operativa en la línea de lo que estoy pretendiendo ilustrar podría ser decir que un conocimiento fundamenta a un segundo en alguna medida, no tiene por qué fundamentarlo completamente, si sirve para entenderlo o lo explica en alguna medida. Ese es el tipo de relación de fundamentación de la que estoy hablando. Entonces, esta relación, bastante sencilla yo creo, puede ocurrir en muchos sentidos, en muchas direcciones. Puede ocurrir de abajo arriba, en el sentido de que el conocimiento acerca de una célula es relevante o es útil para entender lo que es una planta. O de arriba abajo, en el sentido de que el conocimiento de cómo funciona o de qué ocurre en una sociedad es útil para entender qué le ocurre a lo mejor a un individuo. Puede funcionar horizontalmente, en el sentido de, por ejemplo, en un ecosistema varias especies se pueden influir de forma horizontal. Puede ocurrir incluso de lo formal a lo material, en el sentido de, por ejemplo, cómo la lógica, la geometría o propiedades más sistémicas pueden aplicarse sobre diversos contextos o sobre diversos sistemas naturales. Entonces, puede ocurrir de muchas formas, tiene muchas variedades. Bien, otra cuestión importante en el tema de la fundamentación es el tema del grado. No tiene por qué ser siempre en el mismo grado. Por ejemplo, si pensamos en un avión, obviamente la estructura, los materiales o el motor fundamentan el conocimiento, digamos, de lo que es el avión o de cómo funciona el avión, mucho más que el conocimiento del mecanismo específico de un botón que hay en el avión. Entonces, claramente hay una cuestión de grado que a veces se da, a veces es muy complicado, a veces es imposible distinguir qué tiene más influencia que qué, pero a veces ocurre, ¿no? Por ejemplo, como en la historia parece que hay más fundamentación por parte de, a lo mejor, la economía que por parte de la climatología, por decir algo. Aunque, obviamente, también hay una influencia climatológica, pero quiero decir, parece que la economía va a dar respuestas más específicas o va a indicar causas más concretas, ¿no? Mientras que lo climatológico, pues, impondrá unos ciertos determinantes, pero, en fin. Porque claramente hay, o puede haber, puede haber en ocasiones, grados diferentes de fundamentación. Hay un par de fenómenos más al respecto de la fundamentación que vale la pena tener en cuenta. Uno es el de la reciprocidad de la fundamentación. Por ejemplo, hemos dicho que la sociedad puede fundamentar en parte el comportamiento de un individuo. También, por supuesto, un individuo puede fundamentar en parte un fenómeno social, ¿vale? Hay clara reciprocidad en algunos casos. Entonces, yo creo, esto quizá habría que pensarlo, pero yo creo que, si tenemos en cuenta los niveles de organización que hemos comentado anteriormente, esa reciprocidad se da más en niveles superiores y no tanto en niveles inferiores. En el sentido de que, por ejemplo, una molécula parece que podría fundamentar más, pues, un orgánulo de una célula al que pertenezca y no tanto, a lo mejor, el orgánulo fundamentar la molécula o permitir entender qué es la molécula, quizá, ¿no? Y si ese ejemplo no vale, yo creo que habrá alguno similar, pero yo creo que ese puede servir. Y la verdad es que diría que responde a un hecho bastante razonable y es que en escalas tan bajas, en niveles de organización tan poco organizados, tan simples, no hay tanta estructura en los elementos componentes como para que puedan cambiar. Por ejemplo, en el caso de una persona y de la sociedad, si la sociedad la entendemos como un compuesto de personas, los elementos, que serían las propias personas, son ya sistemas complejísimos, son ya sistemas extremadamente organizados que, por lo tanto, admiten extremadamente muchas configuraciones y son muy plásticos, ¿no? En ese sentido, son muy susceptibles de ser influidos por diversidad de fenómenos, entre ellos por lo que ocurra a nivel de sociedad. Sin embargo, pues una molécula no tiene tantos grados de libertad como una persona, está claro, ¿no? Y en ese sentido, no podrá ser influida tanto por lo que ocurra a nivel organular, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay algo, hay algo que habría que pensar más, pero parece que hay algo ahí. Y por último, la cuestión de la transitividad. Parecería evidente decir, o intuitivo por lo menos, decir que si un conocimiento fundamenta a un segundo y el segundo fundamenta a un tercero, entonces el primero ha de fundamentar en alguna medida el tercero. Entonces, esto es trivialmente cierto en algún sentido, pero claro, luego uno se encuentra con que, bueno, hay saltos, por ejemplo, ¿no? A nivel epistemológico, en el sentido, por ejemplo, paradigmático de que, bueno, la materia no viva, la materia viva, ¿cómo se explica exactamente ese salto? O, por ejemplo, la materia no cognitiva, por así decir, a la materia cognitiva, ¿eso cómo funciona exactamente? O, lo que hemos mencionado antes, la materia no consciente en un sentido fuerte, en el sentido del problema difícil de la conciencia, de la conciencia fenoménico cualitativa, a la materia así consciente en ese sentido, ¿eso cómo funciona? O sea, hay algunos saltos bastante problemáticos. Y además, parece que la transitividad se diluye, ¿no? En el sentido de que es relativamente, bueno, es más accesible o quizás más fácil intentar deducir el comportamiento, por seguir con el ejemplo, de un orgánulo a partir del comportamiento o de las propiedades de sus células, de sus, perdón, de sus moléculas, pero ¿en qué medida puedes deducir, yo qué sé, un fenómeno social a partir de átomos? Parece complicado. Esto conecta, una vez más, con el tema de que las disciplinas no se han articulado pensando en hacer deducciones transdisciplinares, sino que se han articulado pensando en funcionar, en operar a su propio nivel, ¿no? Entonces, bueno, en fin, estas son algunas de las propiedades de consideraciones, ¿no? Que puedo arrojar así acerca de la fundamentación, del fenómeno de la fundamentación entre dos conocimientos y ahora, bueno, vamos a pasar ya a hablar de fundamentalidad. A partir de la relación entre conceptos o conocimientos, que es la fundamentación, podemos definir una propiedad, un atributo de un conocimiento concreto, un concepto concreto, que sea la fundamentalidad o su grado de fundamentalidad. Hay muchas formas de intentar definir esto, pero la más sencilla y la más inmediata, también la más limitada quizás, sería decir que la fundamentalidad de un concepto o el grado de fundamentalidad de un conocimiento, de un concepto, sería la cantidad de otros conocimientos o conceptos que fundamenta, independientemente del grado en el que los fundamente, simplemente la cantidad. Así, por ejemplo, un átomo que fundamenta, que sirve para explicar en algún grado cualquier sistema material, es claramente, bajo esa definición, mucho más fundamental que, yo que sé, que una cebra, por ejemplo, que no fundamenta tantos sistemas o tantos otros fenómenos. Entonces, esto tiene sentido y claramente recupera una noción familiar de fundamentalidad. Quizá no dice mucho nuevo en el sentido de que, bueno, lo que hace simplemente es indicar que en estas jerarquías de niveles de organización los inferiores son los más fundamentales, lo cual está claro, ¿no?, en algún sentido. Pero es algo limitada porque no apunta a otros conceptos, a otros conocimientos que quizá nos resultan fundamentales en algún sentido, pero no por estar simplemente en los estratos inferiores de las jerarquías de niveles de organización. Y, entonces, hay una noción de fundamentalidad, algo más sofisticada y realmente más razonable, lo que pasa es que mucho más complicada a nivel computacional o a nivel cuantitativo, que sería algo así como una fundamentalidad ponderada. Es decir, una fundamentalidad que tuviera en cuenta el grado de fundamentación que un concepto tiene hacia todos los conceptos o conocimientos que fundamentan algún grado. O sea, que fuera algo así como la suma de los grados de fundamentación. Entonces, claro, aquí pasa ya algo interesante. Consideremos, por ejemplo, el caso de un átomo y de un cerebro. Está claro que el átomo es más fundamental en el primer sentido, en el sentido simple, puesto que hay muchos más sistemas y fenómenos que son atómicos o que, digamos, dependen de átomos en algún sentido, por lo menos conceptual, que sistemas que dependen de cerebros, puesto que el átomo fundamenta en alguna medida todo lo que fundamenta el cerebro, al estar el cerebro compuesto en algún sentido por átomos, pero luego hay otros muchos fenómenos que no tienen que ver con cerebros en los que también intervienen átomos. Entonces, el átomo es claramente más fundamental, el concepto de átomo, que el conocimiento de lo que es un cerebro. Pero, ¿qué ocurre? Si pensamos en el conjunto de fenómenos cerebrales, de estilo cognitivo o de estilo emocional, cualquier fenómeno típicamente cerebral. A nivel, no solo psicológico realmente, sino también a nivel, por supuesto, neurobiológico o lo que sea. Todos esos fenómenos son, en parte, fundamentados por el propio cerebro, está claro. Es decir, esto quiere decir que conocer lo que es el cerebro, conocer cómo funciona el cerebro, ayuda o es útil para conocer o entender cómo funcionan esos fenómenos y lo es, en una medida importante. Sin embargo, conocer qué es un átomo, tener el concepto de átomo, no parece tan relevante para entender qué es un pensamiento o cómo funciona tal emoción concreta o tal conducta específica como se ha generado. No parece que el átomo sea tan relevante. Entonces, lo que pasa, yo creo, es una especie de hipótesis, pero la idea sería definir con precisión fundamentalidad ponderada para que esto ocurriera, que la fundamentalidad del cerebro puede parangonarse a la fundamentalidad de un átomo en la medida en que toda la innumerable cantidad de fenómenos cerebrales, porque no tenemos que contar simplemente los tipos de fenómenos, un pensamiento, una emoción, sino todos los pensamientos concretos, todas las emociones concretas, todas las frases concretas que pueda articular en fin, una persona a través, digamos, gracias a, en alguna medida de su cerebro, etc. O sea, todos esos casos particulares son muchísimos, y son muchísimos en los que el cerebro influye muy fuertemente, ¿no? Y eso le suma fundamentalidad ponderada. Sin embargo, esos no suman apenas a un átomo, puesto que no es tan relevante saber lo que es un átomo para entender esos conceptos, esos fenómenos. Entonces, eso podría, de alguna forma, compensar el hecho de que el átomo, aún así, fundamente muchos más elementos. En fin, creo que se entiende la idea. Entonces, esta fundamentalidad ponderada, pues, parece bastante interesante en ese sentido. En cualquier caso, ¿cuál es la relevancia de la noción de fundamentalidad? Porque yo estoy aquí un poco teorizando, pero ¿todo esto para qué? Pues bien, es muy sencillo. O sea, la fundamentalidad, el poder que tiene, es que es muy conceptualmente económica. Es decir, los conceptos más fundamentales, en cualquier sentido, pero quizá especialmente en el sentido de la fundamentalidad ponderada, lo que permiten es, conociendo poco, entender mucho. Esa es la potencia. Porque simplemente sabiendo unos pocos conceptos fundamentales, como fundamentan, precisamente en virtud de esa fundamentalidad, una gran cantidad, o ponderado, digamos, o sea, una gran cantidad o en una gran medida en muchos otros fenómenos, eso permite, sabiendo poco, pues entender esa diversidad. Entonces, es sumamente potente en ese sentido. Y ahí es donde está el interés de la fundamentalidad. Las nociones de fundamentalidad y de integración están estrechamente vinculadas. En la medida en que, si un objeto o un fenómeno fundamenta a una multiplicidad de objetos o fenómenos, entonces podemos decir que los está integrando bajo el marco de ese elemento como elemento fundador, fundamentador, digamos. Por ejemplo, en el caso de las jerarquías que ocurren en los niveles de organización, bueno, claramente, si cualquier nivel fundamenta en alguna medida el nivel inmediatamente superior, si cogemos un nivel cualquiera, todos los superiores están fundamentados por él. Y en ese sentido, no solo está fundamentando ese nivel toda la diversidad de fenómenos del nivel inmediatamente superior, sino que está fundamentando toda la diversidad de fenómenos de todos los niveles superiores. O sea, y entonces los está integrando en el sentido de que mediante los objetos o mediante los fenómenos de ese nivel es posible explicar, al menos en parte, o en ciertos aspectos de los fenómenos tan diversos y tan múltiples, ¿no? Que quedan integrados, que dan, pues bueno, unificados conceptualmente en términos de esos objetos del nivel inferior, ¿no? Que estamos considerando. Entonces, este es un ejemplo, obviamente, no tiene por qué haber implicada una cierta verticalidad material como si lo haya ahí, si la hay ahí. Puede ser, por ejemplo, pues yo que sé, un grupo de personas que articulen una empresa, pero que son materialmente lo mismo, son personas. Puede ser que, si tiene una estructura, digamos, piramidal, en el sentido de que hay alguien que está al mando y luego, pues hay una serie de estratos, de alguna forma las decisiones o esa persona directamente que está en la cima, en la cúspide, fundamentan al final todas las dinámicas de la empresa, todas las dinámicas en el sentido de todas las acciones que toma la empresa, de forma que esa diversidad, esa multiplicidad de acciones queda integrada por las voluntades de quien está al mando, por así decir, ¿no? O sea, en grosso modo, obviamente, luego habrá escenarios muy diversos, pero ese es un ejemplo en el que materialmente es todo lo mismo, pero hay una verticalidad, pues no sé, como organizativa, ¿no? También puede pasar que haya, por ejemplo, horizontalidad tanto material como organizativa, en el sentido de que, pues por ejemplo, tengamos tres especies que se influyan dos a dos, pero no haya ninguna que, pese a fundamentar cada una, las otras dos, una prevalezca, una sea más fundamental o predomine más su influencia sobre las otras que en los otros casos, ¿no? Entonces, este tipo de sistema, digamos que, podría decirse que cada una de esas especies está integrando a las otras dos en el sentido de que permite, mediante términos relacionados con una sola especie, explicar las conductas, por ejemplo, de varios elementos, en este caso, de otras dos especies, pero al existir esa simetría, esa integración es un poco extraña, quizá no es muy útil, sería interesante, ¿no? plantearse que ocurre en sistemas tan simétricos, ¿no? Y luego, también es relevante tener en cuenta que la integración puede venir dada por un elemento formal, o sea, puede haber una mezcla de formal y material, en el sentido de que, por ejemplo, varios sistemas o contextos o fenómenos materialmente muy diferentes, quizá unos biológicos, otros cognitivos, otros, yo que sé, moleculares, lo que sea, en otros sociales, puede ser que compartan cierta estructura común en el sentido de que admitan una modelización en términos de un objeto matemático común, de un objeto formal común y en esa medida están siendo integrados, o sea, fundamentados pero también integrados, ¿no? por ese objeto, claramente, en la medida en que hay un marco común, unificado, integrado, como se quiera decir, desde el cual se pueden describir todos esos fenómenos en apariencia tan diversos, ¿no? Entonces, esto es un aspecto bastante importante, ¿no? La cuestión de que la fundamentalidad y la integración son, insisto, conceptos estrechamente relacionados.